Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es sábado sabadete y tenemos compañía. Hoy han venido ya mis padres, bueno de hecho han venido esta mañana tempranito porque cogían el bolo a las 6 de la mañana, o sea a las 6 de la mañana, sí a las 6 de la mañana básicamente. Han llegado a Inglaterra a las 8 y media de la mañana y aquí a casa pues a las 9 y media. Entonces tenemos todo el día para aprovechar, para disfrutar y hace un día maravilloso pero ellos ahora están durmiéndose la siestina porque claro obviamente se han levantado a las 3 de la mañana creo para llegar al aeropuerto, para volar y para todo. Entonces están cansados, ahora están durmiendo un ratito la siesta y así que nosotros que vamos a hacer tan 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 buen día vamos a preparar piscina y todas esas cosas y vamos a disfrutar de este día maravilloso como podéis ver. Y nada pero esta mañana grabé un poco la reacción de Olivia al ver a los abuelitos pero lo único que estaba recién despierta y eso principalmente recién despierta era como ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Así que nada os dejo con la reacción y luego ya seguís viendo lo que vamos haciendo hoy. Y ha llegado el momento, ya están aquí los abuelitos, vergoncitos porque nos cuesta un poco todavía ponernos delante de la cámara. Ya mismo tiene un árbol para tu casa. Sí, el árbol ya está casi creciendo. No, el árbol ya está. Ah, ya lo he visto. Y ahora, Olivia se acaba de despertar de la siesta y está bajando. Vamos a ver la reacción de Olivia y de los abuelitos a ver por primera vez después de un mes a las pequeñinas. Por cierto, esas camisas están ahí porque me las compré ayer. Se ha sentado. Se ha sentado. Olivia, ¿están los abuelinos? Sí, no, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Gondi. La vergoncina. Ay, qué linda, qué bonita. Qué linda, qué bonita. Qué linda, qué bonita. Ahora, últimamente, tiene un montón de vergüenza, Olivia. Mira cómo se agarra Ricardo. ¿Están aquí los de la tele? Sí. No va ahí. No, no, no. Qué guapa. Ay, qué guapa. Tiene los ojos más verdes. Parece un monino. Será por la claridad. Olivia. No sé si yo no me la vuelvo. Me pongo de espalda. Ábreme. Ábreme, periquito. Chin, chin. La vergoncina, Olivia. Un montón. No lo sos contigo. También está recién despierta, entonces. De la siestina. Hola. Hola. Soy el chino, campo chino con David. Hola. Chin, chin, chin. Soy el chino. La vergoncina se ha venido aquí con mamá porque no quiere irme con la abuelita. Chon, chon. Mis coletas de tamaño natural. Chon, chon. Papá, papá. Uy, papá. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Soy el chino, campo chino. Y ya hemos conseguido, después de cinco minutinos, estar con la abuelina. A fuerza, ¿eh? Hola, abuelina. ¿Vas con el abuelino? ¿Y al abuelino? Sí, y al abuelito. Con el... Y después de haber visto a los abuelitos, ahora vamos a merendar, ¿verdad? Sí, la abuelita nos ha traído un bocadillo, lo hemos colentado y eso está muy merendando. ¿Está caído? Un cachito. Está rico. Pero todavía está controlando a la gente nueva esta que ha venido a mi casa. Ha visto a Ricardo. ¿Quién es? ¿El papá? ¿El papá? ¿El papá, Olivia? ¿Dónde está? La rana, el cielo. Estamos leyendo libros. ¿Cuántos libros habéis leído ya? Sí, estamos un poco ocupados. ¿Estáis los dos moviendo la piernina? La rana. ¿Cuántos libros? El fiole. El cielo y la herba. La verdad es que lo bueno es que le encantan los libros. La banana. La uva. ¿Dónde es la mela? ¿Mela? La fragola. ¿Y brócoli? La arancha. ¿Y la banana? ¿Banana? ¡Banana! Mis padres se van a echar unas siestitas. No se han echado, se van a echar unas siestitas. Así que yo creo que como hace tanto calor o es estar aquí en el salón, que es la parte más... con menos calor, más fresquita. O creo que nos vamos a ir afuera. Vamos a sacar la piscina de Olivia. Y la piscinita de Olivia. Y vamos a jugar con el agua. Porque hoy hace un calor horroroso. Porque yo quería coger, quería haber cogido una piscina un poco más grande, pero el problema es que la madre de Ricardo ha comprado una piscina de esas como para Olivia con cosas y la trae pues cuando viene, que viene prácticamente en un mes. Entonces he dicho, bueno, tampoco comprar ahora una piscina si la madre de Ricardo ya la ha comprado y va a venir con ella. Pero claro, esperar un mes es como... Un mes. Así que bueno, de momento vamos a estar con la solución que tenemos. Que es la piscinita esa pequeña de Olivia y luego ya veremos si a lo mejor se me antoja mañana ir a comprar una piscina porque hace mucho calor y nos queremos meter todos. Bueno, los tres. La compramos y ya está. Porque al final, obviamente, una piscina un poco más grande, o sea, como de niños. O sea, no llegase una piscina señora, piscina, como a mí me gustaría. Pero justo para que puedas meterte y mojarte el culino. Y Ricardo ha estado buscando debajo del sofá, ¿no? Sí. Mira todo lo que ha salido debajo del sofá. Bueno, menos el coche. Y un libro. Y un libro. O sea, prácticamente cada mes tenemos que revisar cada mes o más a menudo. Cada tres días. Cada tres días. Porque entre Oreo y Olivia que guardan la... Oreo no piensa que es solo Olivia, no, no, es Oreo que empuja la cosa. Oreo empuja la cosa. De hecho, mira lo que me ha encontrado. Esta pelotina. Que también estaba... Sí. Bueno... Entonces vamos a mostrar dos, tres, dos. Porque Oreo juega con ella. Y a Olivia también le encanta. Tengo que aquí meterme el puesto. ¿Va a ayudar papá a recoger, Olivia? O se pone a leer. Cuando tú quieres recoger... Y ella hace lo contrario. Se pone a jugar. Lo está haciendo del revés, ¿no, Olivia? Da igual. Venga, que nos vamos a poner al bañado y vamos a jugar afuera con el agua. Olivia. Chao, chao. Dile chao, chao. Bye, bye. Ahora, a recogerlo. Muy bien. ¿Ayudas a papá? El papá que yo sé. Yo sé, papá. Ah, es verdad. Esa es otra cosa que no hemos enseñado. Pero bueno, es una cosa que no es mucho. Hemos puesto ahí los libros de Olivia. Porque estaban en el álbum de fotos. Y estaba constantemente con los álbumes de fotos. Un poco estropeándolos. Entonces ahora... Están todos sus libros ahí a mano. Dice que podés coger solo de eso. Y posiblemente antes después guardarlos también. Sí. Porque no hemos puesto todavía el... La cosa está aquí. En algún momento. Y estas son todas las toallas de piscina. Que va, vamos. Piscina. Estas eran toallas normales. Y estas son las típicas de... ¿Cómo se llama esto? De... Ay, no me sale ahora. De... Estas las teníamos nosotros antes. Pero al final he dicho, bueno. En vez de tirarlas. Simplemente las dejamos para la piscina y listo. Y ya tenemos el chiringo preparado. Y ya tenemos el chiringo preparado. Hemos sacado aquí el... ¿Cómo se llama esto? El lavabo. Que además le hemos echado agüita caliente. Y mirad los platos, qué graciosos. Se han cambiado de color por eso mismo. Porque está agua caliente. Y... Hemos puesto la piscinita. Que es... Como digo. Queda un poco ridícula. Pero bueno. Vamos a traer aquí el lavabo ahora. Y le hemos puesto esta vez de momento. Pelotinas a Olivia. Pero es que mirad el día. O sea, es que hace un día. Así que nada. Nos vamos a poner todos el bañado. Y a disfrutar del día en familia. Y Olivia está obsesionada con Oreo. O sea, Oreo pobre mío. Se ha metido hasta dentro de la casita. Va a dormir. Pero va Olivia. Se ha puesto detrás de los coches. Pero lo mismo. Olivia va y le va a buscar. Pobre mío. Así que dice. Bueno, me pondré allí en la selva. Y ya tenemos los bañadores puestos. Y disfrutando del sol. Y de esta pequeñina. Que por cierto. Nunca me llegué a comprar un bañado de maternidad. Porque dije. Bueno. No sé si lo voy a usar de verdad. Entonces no me lo compré. Entonces estoy usando uno normal. Pero simplemente me queda un poco más. Más tirante. Porque claro. Obviamente ahora tengo un barrigote. Que antes no tenía. Y alguien está tomando el sol a gusto. Que me gustaría a mí tumbarme boca abajo. Y tomar el sol. Pero no va a ser mi plan de hoy. Hemos traído al final también la mesa esta. Para que Olivia juegue con todas sus cositas. Pero claro. Al final ella ve que nosotros no nos metemos en la piscina. Entonces ella tampoco quiere estar tanto tiempo sola en la piscina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hora de comer. Y Ricardo nos ha preparado una pastita con tomate fresco, aguacate y queso. Sí, pero es pecorino. Queso pecorino. ¿Estamos preparados abuelita? Estamos preparados. Y olivita obviamente ya está comiendo. ¿De verdad? Ya hemos acabado de comer y parece que estamos regando unas plantas y jugando un poquito. Ricardo se ha tenido que poner la gorra para que Oliva se la ponga también. Pero no se ha dado ni cuenta de que la tiene puesta porque en general se la quita. Pero ahora no se ha dado ni cuenta. Y ahí está la abuelita que ha acabado de comer. ¿Estaba rica la pasta de Ricardo? ¿En su punto? ¿En su punto o en su punto? Totalmente. ¿Dónde vas tan guapa tú con esa gorrita? ¿Qué haces? ¿Todo bien por ahí chicos? ¡Sí! ¿Qué hacéis chicos? ¿Después del paseíto con el cochecito? ¿Y la Fernanda? ¿Dónde está la Fernanda, Olivia? ¡Estoy la Fernanda! El culino, el culino primero. Muy bien campeona. Ahora, la Fernanda a todos lados. Ahí con la Fernanda. ¡Qué sueño! Y ahora estamos dando un paseíto a la Fernanda, ¿verdad? Venga, un paseíto. Un buen paseíto al sol. ¡Ay, la Fernanda! ¿Cómo se llama? La Fernanda, ¿verdad? Vamos a ver si la metemos en la piscina a la Fernanda o la pasamos por la toalla. Venga, por la toalla. ¡Yay! Un ratito después y nada, ya hemos puesto a Olivia, está durmiendo la asistina, la hemos dejado con los abuelitos y nosotros vamos, que tenemos que descambiar una camisa de Ricardo, que el otro día se compró dos camisas y una no le queda bien. Entonces vamos a descambiar eso y ya veo un par de cositas que tenemos que ver en una tienda que está al lado. Y si encontramos una piscina relativamente que nos guste de niños, obviamente, pues mira, al final la compramos. ¿Que no la encontramos? Pues nada, no la encontramos, no pasa nada. Porque al final eso, creo que lo he dicho antes en el vídeo, que Olivia como solo se mete ella sola, ella sola, tampoco quiere estar ahí metida. Entonces, si nos podemos meter nosotros, pues obviamente mejor. Además, yo me estaba mojando con la manguera y al final con la manguera, pues está bien, pero obviamente sí me puedo meter en la piscina. Y a Ricardo también, que a Ricardo le gusta también, que es en la piscina, pues obviamente mejor. Así que nada, esas cositas vamos a hacer ahora. Y ahora hemos venido a buscar sombrillas, que estábamos viendo unas sombrillas de estas así enormes. O sea, estas son estilo esto, pero estamos inseguros. Porque Ricardo dice que no es necesario, ¿verdad? Sí, al final, como en otra temporada, alguna temporada, se puede solo salir cuando sale el sol, porque hay más calor, después que se va el sol, hace frío, ahora al revés. Pero claro, espera hasta las dos, hasta sentado. Eso viene mucho con ese, porque no solo tiene que comprarlo, tiene que mantenerlo, tiene que tener un sitio para guardarlo durante todo lo demás del año que no se use. Bueno, los vecinos las dejan fuera, tienen su funda. A ver, puede ser eso que funcione bien, pero no sé. Y yo creo que sí, porque supuestamente más o menos hasta las dos o así da el sol, o hasta las una y media da el sol totalmente en lo que es en el patio. Entonces, si hace tanto sol, significa que las sillas, las mesas, el sofá, está ardiendo y no nos podemos sentar, a no ser que jugamos con agua. Entonces, no sé, vamos a verlo y luego ya iremos decidiendo. Otro problema que yo veo es que la base es enorme, o sea, mira el tamaño, mira mi pie. Y el tamaño de la base, entonces esto ocuparía muchísimo en el jardín. Así que, no sé, tenemos un 50-50. Pero es que es muy bonita, o sea, sería de estas que se ponen, están en un lado, el palo, y luego está allí toda la sombra. Pero claro, luego durante la mitad de la tarde no la usaríamos. La única que hemos encontrado de momento, pero es súper pequeña, 2 metros por 1,50. Así que seguiremos buscando. Y al final, buscando una piscina, nos llevamos... ¿Una piscina? No, no es una piscina. Una batidora. Hemos encontrado esta, que este bicho, por así decirlo, es mucho más grande y parece más mejor, parece mucho mejor que las normales. Vamos a ver, si no, pues... A ver, cambiamos. Si no, no funciona. Vamos a ver qué tal. Y hemos venido a nuestra salvación del Home Bargains, que si sabéis es una tienda que a mí me encanta y hemos encontrado una piscina. ¿Cuántos metros son? Dos sesenta, uno setenta, cincuenta. Así que, de lo que vaya que va a hacer toda la semana un calor horroroso, esta tarde o mañana la podemos poner. Porque de este estilo es la piscina que va a traer la madre de Ricardo, que es más como para jugar, para niños. Una cosa así, no exactamente igual, pero sí es un estilo de este. Y ya hemos llegado a casita, como podréis ver. Y os voy a enseñar unos cojines que hemos comprado, que tenía un montón de ganas de comprarlos. Sinceramente, pero hoy siempre he dicho, no es necesario, no es necesario. Pero cada vez que nos tomamos en el sofá, veo que es necesario. Y son estos dos cojines. Bueno, perdona un poco el desastre que hay alrededor. La mesa que todavía tenemos ahí, que la vamos a dejar de momento para mañana. Porque mañana va a hacer también calor. Estos dos cojines son de exterior y son así como amarillos, sí literalmente, amarillos. Y le dan un poco de un toque de color a lo que es el sofá. Me gustaría quizás coger algún otro que rompiera un poco, que no fuera ni tan amarillo, ni tan gris como lo que es el sofá. Pero bueno, veré si encuentro otra cosa. Pero sí, pensaba que no era necesario, pero al final cuando Ricardo se tumba y me tumbo yo, al final siempre parece que faltan cojines. Así que nada, mira a esta chica. Con su body puesto. Vamos a cenar ahora. ¿Qué quieres, Ubi? Parece que alguien quería probar los cojines, ¿eh? ¿Te está cómodo? ¿Estás bien ahí? Sí, es amarillo. ¿Te gusta? ¿Sí?